Creo firmemente que a Zelensky le conviene que no haya elecciones en Ucrania, ya que obviamente no creo que estén tan contentos los ucranianos con él. Más sin embargo, él asegura que por la ley marcial no puede haber elecciones si esta nación se encuentra obviamente en esta crisis bronqueando a Rusia. Pero ¿qué es lo que nos dice la información? Dice Zelensky, si tenemos ley marcial no podemos celebrar elecciones. Dice el presidente de Ucrania, Brady Miserys, que asegura que en una entrevista con The Washington Post publicada este sábado, que las elecciones parlamentarias en el país previstas para este otoño no se celebrarán si la ley marcial sigue en curso en este momento. Si tenemos ley marcial no podemos celebrar elecciones. La constitución prohíbe cualquier elección durante la ley marcial sino hay una ley marcial, la sabrá de claro. Dice la ley, la ley, la ley dice que según la constitución ante Ucrania después de que haya terminado la ley marcial creo que 90 días se celebrarán elecciones, es algo así. En realidad no lo recuerdo, agregó el presidente según que no se acuerda. Pero bueno, sabemos que está manipulando la constitución de aquella nación como él se le antoja. Entonces, ¿qué dice por acá? En mayo del 2022 el presidente ucraniano firmó una ley que prohíbe a los partidos políticos que promuevan una postura prorrusa en virtud de esta ley. Se pueden prohibir los partidos que tengan carácter anti-ucraniano y cuyas actividades vayan dirigidas a socavar la soberanía o la integridad territorial de nuestra nación. Dice por allá en octubre que prohíbe por completo las actividades de 12 partidos de la oposición argumentando que promueven posturas prorrusas. Pues bueno, sabemos que esto no le conviene a este tipejo porque obviamente también sabemos que lo sacarían por completo. No creo que la gente esté muy contenta con su trabajo porque está entregando todos sus recursos a los Estados Unidos. Ahora ya pidió más también aviones de combate porque obviamente dice que Rusia es el rey de los espacios. Más sin embargo, usted imagínese cuánto le va a salir y sobre todo cuánto les va a aumentar a ustedes ucranianos esta situación. O sea, yo entiendo toda la gente feliz como la oposición pedorra que tenemos en México. No en el Estado, sino en México, pues obviamente que no sirve, pero como destruye pues toda nuestra nación. Entonces es importante que también ustedes vean esta situación. Que obviamente este tipejo, pues si ya los ha endeudado más de lo que pueden pagar, pues obviamente va a tener repercusiones. ¿Por qué va a tener repercusiones? Por el simple hecho que en algún momento, pues obviamente va a haber estos cobros. Estos cobros porque al Banco Internacional Monetario, pues obviamente le interesa que le garanticen. Pero yo les aseguro que no le ha dado la lana. Primero, este banco, ¿cómo trabaja? Pues obviamente, simplemente les dice, bueno, quieres que te preste tanto, pero primero me tienes que pagar los impuestos. Me tienes que, perdón, dar a cambio. Es como una casa de empeño, estas casas de empeño que te dicen si te presto una lana, pero debes de primeramente darme tú una lana y yo sobredándome esa lana, pues ya veremos si te lo presto. Entonces, primero tiene que cobrar por adelantado y posteriormente le da. Ahora, Estados Unidos ya no lo puede estar apoyando constantemente porque ya se quedó sin lana. Ya no tiene lana. En junio, pues obviamente va a tener una crisis muy cabrona. Por eso nuestro peso mexicano sigue fortaleciéndose. Porque si estuviera la oposición pedorra, pues obviamente ya le hubieran dado las nalgas y pues obviamente el dólar, el perdón, se seguiría fortaleciendo el dólar. Pero ya no, ya no. Ya cambió la sociedad que obviamente pues ya nos podemos mantener informados nosotros en otros canales donde pues obviamente estén diciendo también la realidad. La verdad, aunque duela, bien dicen que obviamente es más fácil mentir que tratar de desmentir a una persona. Es bien importante que también echemos un vistazo a toda esta situación que se está viviendo en aquel país y ustedes hagan su propia conclusión. No, entonces pues yo les agradezco muchísimo el día de hoy. Ya hemos terminado. Si Dios nos lo permite, nos vemos el día de mañana como siempre. Y pues bueno, los invito a que se suscriban. Vayan a nuestros canales de Kuwait, TikTok, YouTube, Facebook también ahí estamos. Telegram también estamos como nuestros canales. También si gustan suscribirse, les agradecería mucho, mucho de verdad de corazón que se sigan suscribiendo a nuestros canales y pues seguirnos mandando estos mensajitos que a cada uno que leemos. Pues obviamente a algunos no les damos contestación, pero a algunos les damos nuevamente contestación aquí en este en este canal. Pues muchísimas gracias. Si Dios nos lo permite, nos vemos en una siguiente edición.